Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a vivir mejor. El programa de salud y bienestar de canal UCR. Según el diccionario de la Real Academia Española, una crisis es una situación mala o difícil o una intensificación brusca de un síntoma de una enfermedad, ya sea para agravarse o para mejorarse. Pero también, según el diccionario, la crisis es también un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Por eso vamos a estar conversando hoy acerca de esta situación en que nos encontramos en este momento a nivel nacional e internacional también, ¿verdad? Obviamente a propósito de la pandemia por el COVID-19. Vamos a estar conversando de algunos temas a nivel tal vez un poquito general, pero que nos pueden ayudar a entender mejor la situación y poder tomar decisiones. Está con nosotros hoy Pablo Coto Murillo, el es sociólogo, es investigador del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo, el CICDE de la Universidad Estatal a Distancia y trabaja también en el posgrado de Sociología acá en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Hablemos tal vez, primero, ¿verdad? Para contextualizar, este, hablar un poquito de la crisis. Estamos realmente en una crisis. ¿Se debe solamente al COVID o hay otros motivos, otras razones por las cuales se podría decir que tal vez estamos en algún momento de crisis? Sí, es interesante la introducción que hace, ¿verdad? En relación a la definición que ha hablado de la Academia sobre crisis, porque en principio es una definición muy de orden biologicista, ¿no? Digamos, una enfermedad. Y justamente lo que encontramos, o por lo que estamos acá justamente es por el pretexto de que tenemos una crisis pandémica, ¿no? Que tiene que ver con elementos biológicos, justamente. Lo primero que habría que decir es que tendríamos que entender que la crisis no es solo biológica, es una crisis socio-higiénica o socio-sanitaria, ¿verdad? Porque evidentemente está impactando al mundo social, digamos, a nuestras vidas, ¿no? No podría haber una pandemia si no hay una sociedad, básicamente, si no vivimos en un mundo social. Entonces, habría que primero partir de ese hecho, ¿verdad? Y sí podríamos decir que es una crisis, ¿no? Es una crisis que es una crisis también que a mí me gusta pensarla más bien como un sistema constituido por varios bloques críticos que hemos venido, que se han venido dando, gestando a través del tiempo y que la pandemia básicamente lo que hace es profundizarla, ¿no? Digamos, ahora no solo enfrentamos una crisis de salud, sino que estamos enfrentando, como nos damos cuenta, una crisis económica y hasta cierto punto social y política, ¿verdad? Si uno se sale un poco de la esfera de la sociedad constitucional, si te das cuenta en Estados Unidos todo lo que está pasando con el tema racial, ¿verdad? También, también. Que está conectado por ahí. Porque finalmente, perdón que lo interrumpa, este, a ver, todo está relacionado, o sea, no podríamos, hay algunas situaciones en las que no solo se puede ver un tema por un lado y otro tema por otro. Exacto. ¿Verdad? Si no que, o si algo se afecta, vemos que también se afecta en otros ámbitos, como usted decía, ¿verdad? No solo en la salud, en la parte económica, en la parte social, en la parte... Exacto. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, mirarlo, porque generalmente somos muy dados como a fragmentar las cosas y no tratar de vincularlas o relacionarlas, digamos. ¿Por qué hablo que es un sistema de crisis? Porque está la crisis del COVID, está la crisis económica, lo que decíamos, la crisis social. También hace tiempos estamos enfrentando una crisis ecológica, una crisis de destrucción del medio ambiente, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta porque también empieza justamente a emerger como escenarios posibles que se están encadenando y que se están potenciando, ¿verdad? Y que parece más bien que se profundizan y que más bien se apalancan cada uno. Y a mí me gusta pensar también este tema de la crisis en función de lo que somos como sociedad, ¿no? Digamos, el tema de la crisis económica no es que emerge con el COVID. La crisis ya venía atrás. Teníamos todo el tema de la discusión del tema fiscal en el país, del tema del desempleo, del tema de la exclusión social, del tema de la marginalización, del empobrecimiento. Ciertos problemas que venía enfrentando el país que venían antes del COVID y que el COVID básicamente, como detiene la matriz productiva, hace que esto se evidencie de manera abrupta y severa, se podría decir. Inclusive habría que reflexionar también algo que una intelectual, feminista Naomi Klein, llama de que realmente el capitalismo, la sociedad capitalista que es la que vivimos, nosotros no vivimos otro tipo de sociedad más que en esta. Justamente, vamos a ver, construye una normalidad en crisis y si nosotros queremos entender qué es esa normalidad en crisis, o sea, que estaba antes de la pandemia, habría que entender básicamente que la sociedad actual contemporánea, la que nosotros vivimos en Costa Rica, que tenía más o menos de haberse fundado unos 40 años, alrededor de los 80 nací con una crisis, la crisis de la deuda externa, la crisis de los 80, de la cual por lo menos en mi caso yo soy heredero, yo nací justamente en los 80. Claro, mucha de la gente que están ahora, básicamente nacemos en esta época, que es una época de crisis económica y parece ser que la sociedad como tal, la sociedad capitalista, aprende justamente a estar en una constante crisis que no se resuelve totalmente y entonces tenemos justamente este ambiente que es el que tenemos actualmente, que la gente lo señala mucho de incertidumbre, de no sabemos qué pasa, que no tenemos seguridades, que el futuro de repente no nos parece algo bueno, algo probable, algo certero para nosotros, parece ser que nos está en nuestras manos a ver qué nos depara el futuro, ¿verdad? A partir de este presente. Sí, no, eso tiene razón, que son años de que venimos escuchando que la crisis, principalmente económica, porque es algo que muchas personas les permite, pues obviamente comprar cosas para comer, para vestir, para, ¿verdad? Sus necesidades básicas, pero es cierto, o sea, venimos oyendo la palabra crisis desde hace un montón de tiempo. Y es muy interesante porque justamente las dinámicas de las sociedades neoliberales capitalistas justamente lo que hacen es caer en crisis, controlarlas y reinventarse en el proceso, ¿verdad? Eso es uno de los mecanismos que tiene el sistema que logra que siga sosteniéndose en el tiempo. Digamos, no tenemos que dejar de lado, por ejemplo, que la crisis inmobiliaria del 2008, que afectó todo el sistema financiero internacional, no terminó de saldarse positivamente, ¿no? Y que aún ahora nos sigue reventando. O, por ejemplo, que hace menos de un año teníamos quemas de toda la Amazonia en la Brasil de Bolsonaro o las quemas más recientes de Australia, ¿verdad? Que básicamente lo que pone en el indicador es de modelos de extracción de la naturaleza y explotación de la naturaleza que también se juzgan en crisis ecológicas, ¿verdad? Y que están de una u otra forma también articuladas bajo la lógica de explotación tanto humana como natural del sistema capitalista. Teniendo en cuenta eso, entonces podemos empezar a comprender que la pandemia es algo más, ¿verdad? Y que inclusive si pasamos de la época pandémica, digamos, logramos solucionar el tema con medicamentos, con plasma, no sé, o con algún tipo de vacuna, posiblemente este otro conjunto o sistemas de escenarios críticos van a seguir, ¿no? Van a seguir. Entonces hay un reto por delante muy importante. Ok, bueno, vamos a conversar un poquitito más acerca de analizar la situación y de qué tal vez podríamos hacer nosotros como ciudadanos, ¿verdad? También adelante, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Exactamente, en nuestra conversación a todos allá en casa, donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando. Les invito a que continúen con más de Vivir Mejor después de la siguiente pausa. Ya regresamos. Gracias por seguir en compañía de nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos conversando una primera parte acerca de los temas relacionados con la crisis, un poco hacer, pues, es un análisis de la situación para ver cómo nos afecta como ciudadanos y cómo podemos mejorar o cómo podemos, ¿verdad?, ir un poquito mejor. Está con nosotros el sociólogo Pablo Cotto, de la Universidad Estatal a Distancia, de la UCR también. Gracias por estar en compañía de nosotros. Mucho gusto. Ok. Bueno, veníamos hablando un poco acerca de qué tipo de crisis, ¿verdad?, la que estamos viviendo y, bueno, cómo nos afecta, ¿verdad? Usted nos decía que son muchos elementos o situaciones que hemos venido arrastrando como un país que se están evidenciando más en esta crisis, pero, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos... sí? Sí, sí. Yo creo que ahí es importante como también llegar como a pensar un poco, a imaginar un poco cómo se puede estar viviendo esta crisis, cómo se puede estar viviendo esta incertidumbre, ¿no? Y aquí otra vez retomo un poco con lo que estábamos conversando un poco más atrás, que es sobre el tema de... este tema de la incertidumbre, ¿no? El tema de la incertidumbre es, se podría decir, y la inseguridad, se puede decir que es la pauta cultural de la vida cotidiana de las sociedades actuales. Y mientras más bajo estamos en escala social, o sea, mientras más, digamos, si no somos clase alta ni clase media, somos clase baja, o sea, vivimos en sectores empobrecidos, la incertidumbre se vuelve una pauta que tiene que ver básicamente con el tema de la incertidumbre y la incerteza por poder sobrevivir, ¿verdad? En cambio, si pensamos en la incertidumbre de manera romántica, la pensamos en función de las personas que viven en, no sé, en Escalante, por ejemplo, o que viven en Bollerizonte, en Escazú, la incertidumbre se vuelve algo que puede ser un riesgo y que puede ser hasta atractivo, ¿verdad? Hay una romantización de esto. Lo que pasa con la pandemia es que ahora, justamente, generaliza el tema de la incertidumbre como un tema de supervivencia y nos afecta a todas las personas, ¿no? Entonces, el lado negativo de la incertidumbre se vuelve contra la totalidad de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a todos ahora nos sentimos realmente en ese estado de inseguridad y incertidumbre que no es agradable, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede pasar con nosotros, no podemos saber qué va a pasar con nuestro cuerpo, con nuestra salud, qué va a pasar con nuestros trabajos, por ejemplo. Sí, que es una de las necesidades básicas. Y ahí es cuando hay que también tomar en cuenta que no es lo mismo estar viviendo el encierro en, por ejemplo, no sé, pienso en Upala, ahora que hay tantos casos, ¿verdad? O vivir el encierro, por ejemplo, en Tejarcillos de la Juelita o en Cristo Rey o en la Carpio que estar viviéndolo en los yoses, que estar viviéndolo en un Escalante, en una torre de apartamentos, que estar viviéndolo en un country en Bollerizonte. Son muy diferentes las vivencias, son muy diferentes las certezas y las seguridades. Eso se ha hablado, digamos, en otras ocasiones también, en otros programas en el canal. Se ha analizado, ¿verdad? Que es una de las cosas que ha evidenciado esta situación, ¿verdad? Quienes pueden dejar de trabajar. Exacto. O qué es lo que están viviendo las personas en casa. Exacto. De acuerdo a sus posibilidades económicas. Y eso que señalas es muy interesante porque el encierro no es para todos, ni para todas, ¿verdad? Es evidente que el tema de estar en las casas, de qué es en casa este hashtag, este eslogan que ha implantado el gobierno, está en el tanto las posibilidades de las personas. No todos los trabajadores pueden hacer esto. Ciertos trabajadores con ciertos perfiles y calificaciones pueden hacerlo. Digamos, nosotros podemos hacerlo. Yo puedo hacerlo como sociólogo. Mi trabajo es intelectual. Mi trabajo es científico. Yo puedo, mucho de lo que hago, hacerlo en la casa. Pensar en la casa, escribir en la casa, trabajar en la casa. Pero eso no es posible, por ejemplo, para un muchacho que trabaja para Uber Eats o para Globo o para una mujer o la gente que trabaja en los supermercados, los dependientes de las farmacias, por ejemplo, los guardias de seguridad que cuidan las barriadas de los residenciales de clases medias y clases altas, la empleada doméstica. Estas personas necesariamente tienen que salir sí o sí a usar el transporte público y verse expuestos justamente a la contaminación y al contagio por el virus. Poblaciones, además, que están desprotegidas históricamente en el país justamente por una suerte de lógica dentro del mercado laboral que ha empezado a flexibilizar y a eliminar la seguridad de estas personas. Estamos hablando de los trabajadores informales, del subempleo, ¿verdad? Que en el país significa casi un millón de personas en este tipo de condiciones. Y son personas que se están jugando sin ningún tipo de seguro social, ¿verdad? Y esto creo que es necesario también asentarlo. Porque hemos perdido la posibilidad de imaginar el lugar de la otra persona. en la sociedad. Y esto supone también un problema que se ha venido implantando dentro de las sociedades capitalistas neoliberales, que es el tema de la distancia social, que es muy curioso, ¿verdad? Que es el tema de la división y la separación de dónde vivimos nosotros según nuestra clase social, ¿verdad? Y eso es una distancia social. Que viene desde antes, ¿verdad? Que viene mucho. Que viene, que viene, que viene antes también la distancia. Ahorita es por una, que nos la están solicitando también por una cuestión de salud. Pero que es algo que viene desde antes por otras razones. Así es, hay otra distancia social de la cual no hemos entrado a pensar y que es necesaria pensar, ¿verdad? Que esta distancia de la diferencia, de la estigmatización, de la discriminación, de culpabilizar al otro y criminalizarlo generalmente es el pobre, el mendigo, la persona que te vende en la calle algo, la persona que se ve como un chata, ¿verdad? Que hay un montón y una serie de prejuicios que justamente lo que hacen es marginalizarlos. Hay que pensar, por ejemplo, en el tema de la segregación social, ¿no? En la segregación socioespacial. ¿Dónde viven las personas empobrecidas? ¿Dónde viven las personas subempleadas? ¿Dónde viven las personas desempleadas? Y hay que verlo el otro punto. ¿Dónde viven las personas que acumulan riqueza en el país? Ese es otro tipo de segregación, pero es elitizada. Y lo que supone es que tenemos un espacio social que cada vez nos reconocemos menos y nos encontramos menos, ¿no? Y eso es parte también de la crisis. Sí, y que es de pronto un espacio que, a ver, que se nos está presentando para que podamos un poco analizar eso y ver, digamos, que, bueno, tal vez, no sé, qué difícil, no se puede cambiar de un día para otro, ¿verdad? Es una situación que es también un poco complicada, pero por lo menos sí tratar de entender, ver eso, pero para tratar de entender la sociedad en la que estamos. Por supuesto. Y entonces hay que comprender algo con el ambiente cultural, político y económico del país, digamos, que hay, digamos, una escala de valores. Y esos valores básicamente guían los comportamientos de las personas. En las sociedades capitalistas actuales, priva la competencia, el individualismo, el éxito, una falsa flexibilidad y un falso emprendimiento, ¿no? Son los discursos que nos acompañaban antes de la pandemia y que están todavía presentes. Y también el tema de la privatización, privar, ¿no? Hacer que las personas accedan por sus propios recursos a la educación. Hay discursos que hablan que las personas deberían básicamente acceder a la salud que puedan pagar y que no la debería dar el Estado. El Estado social, además, que hay que ponerle acento. No es cualquier Estado, es el Estado social. Y aquí es importante también resaltar la función que tiene hoy el Estado público. El Estado social que justamente se conserva de a poco después de 40 años de políticas neoliberales que la han venido desgastando, debilitando y reduciéndolo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hablar ahora, bueno, más adelante, digamos, en esta entrevista acerca también un poco de la parte pública, del servicio de salud y todo. Vamos a hacer una nueva pausa en esta conversación. Vamos a, entonces, a hacer, a alejarnos de ustedes por unos minutitos nada más. Los invitamos a que continúen con Más de Vivir Mejor en el siguiente segmento. Regresamos con Más de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca, pues, de lo que nos ha dejado ver hasta el momento, pues, esta crisis de pandemia. Está con nosotros Pablo Cotto, sociólogo de la UNED. Hablemos, tal vez, justo de esto que introducía yo ahorita, y es, ¿qué otras cosas nos ha dejado ver esta pandemia? Digamos, como sociedad, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las cosas que es muy clara es la importancia de lo público y del Estado social, ¿no? Y ahí es como hilando un poco con lo que ya habíamos introducido un poco en otra parte, que es el tema del Estado social que aún tenemos en el país y que, sin duda, esto hace que hoy estemos saliendo, o que estemos conteniendo y administrando justamente la crisis sanitaria y la crisis económica, ¿verdad? Aquí estaremos hablando, ¿verdad? Las instituciones públicas, por ejemplo, bueno, la caja, los ministerios. Exacto, los ministerios. Habría que pensar seriamente en esto. ¿Por qué? Porque el país ha venido con una serie de transformaciones que tienen una línea neoclásica o neoliberal, de capitalismo neoliberal, que lo que busca es reducir el Estado. La injerencia, la regulación del Estado en los temas de fondos económicos, sociales, inclusive, ¿no? Que sea más un Estado gerente, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de 40 años de ese tipo de políticas, tal vez un poco menos, pero yo quiero decir 40 años, 4 décadas es bastante tiempo, la institucionalidad que se forjó en el 48 justamente en la guerra civil, ¿no? La violencia política gestó este Estado social, ha resistido, ¿no? Ha resistido y hoy es básicamente justo lo que nos da lo que no tenemos. ¿Qué quiero decir eso? Certezas y seguridades. Estamos hablando, sí, de la caja, estamos hablando del Ministerio de Salud, estamos hablando de la educación pública y no solo estoy pensando en las universidades, estoy pensando primaria, secundaria, educación superior, estoy pensando en la seguridad social también, ¿no? En los códigos del trabajo. Todo este sistema social que de una u otra forma es la que sostiene los indicadores de paz social que tiene el país actualmente, ¿no? Con todo y todo, porque hay críticas y cuestiones, hay cosas que se pueden mejorar y ahí es donde tal vez nosotros como ciudadanos podemos entrar a tratar de conocer un poco más cómo funciona esto, qué podemos hacer para revalorizarlo, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que tenemos por lo menos una suerte de unos 20, 30 años en las que se ha venido atacando justamente todo lo público e inclusive a los empleados públicos, ¿no? Y a las empleadas públicas, lo que hay que tener en cuenta. Y el tema es que el cuestionamiento a lo público aún ahora en estos momentos donde es el que está sacando la cara, ¿no? Son básicamente los doctores, las enfermeras, son muchos científicos sociales trabajando en el Ministerio de Salud, también en la Caja Postgresista del Seguro Social. Es esta institucionalidad pública la que justamente está gestando y reproduciendo estos intelectuales, estos técnicos, estos ingenieros, estos científicos, ¿no? Entonces, cuando piden recortes, por ejemplo, cuando atacan el salario público, es como dispararse al pie, ¿no? Digamos, porque es justamente esto lo que está sosteniendo actualmente el país. Bien, una de las cosas que es necesario subrayar y que nos deja la crisis del COVID y la crisis económica es el tema de la importancia de lo público, ¿no? Y lo público se nutre con impuestos. Es así, ¿no? Y nos sostiene en este momento a todas las personas de todas las clases, especialmente a las personas más excluidas de la sociedad en la cual vivimos. Una sociedad que por default siempre va a generar pobreza, por default siempre va a generar exclusión y tiene que ser regulada, ¿no? Alguien tiene que justamente controlar el desmedido deseo que tiene el mercado por la sobreexplotación de la naturaleza y la sobreexplotación de los seres humanos, de las personas. Y generalmente son este 20% de personas empobrecidas, de personas informales, de personas subempleadas las que sufren más a fondo las crisis que vivimos, ¿verdad? Y en este caso el Estado Social entra justamente como un elemento que tiene que ser rescatado como bien común, ¿no? Como bien de la sociedad. Y ahí es cuando tenemos que pensarnos quizás más como ciudadanos, ¿verdad? Y ciudadanías, que es algo que hemos venido como también reflexionando de repente acá, ¿no? Digamos, de cómo una sociedad nos ha construido más como consumidores. Consumidores que además estamos altamente endeudados, ¿no? Y que vivimos básicamente para pagar deudas, que también es un elemento de angustia cotidiana. Y menos como ciudadanos políticos, ¿no? Y la política y lo político tienen que ver justamente con reconocernos, vincularnos, organizarnos y defender justamente esta institucionalidad que no puede obedecer la lógica de la explotación y la degeneración de la riqueza por la riqueza misma, ¿no? Que es un poco el elemento irracional en las que hemos caído en este capitalismo que de repente se nos presenta distópico, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, estaba pensando a propósito de esto último que usted estaba diciendo que nosotros, digamos, como individuos, como familia, tenemos que procurar individualmente pues la salud y toda la cuestión, pero también somos ciudadanos, ¿verdad? Somos familias, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una provincia, a un país. Entonces también, ¿verdad? Está esa parte de tratar de, a ver, como de analizar y de poder, bueno, hacer algo cuando sea posible, ¿verdad? Pero, como dice usted, bueno, defender las cosas que sí están bien, luchar para que mejoren. Y creo que ahí es también importante como, no sé si decirlo así, implantar una idea, ¿no? Colocar una idea central, una tesis central que a mí me parece que tenemos que empezar a manejar, digamos. Nuestros fracasos individuales, nuestros éxitos individuales, no son meramente emergencia o creación de nuestras propias potencialidades. Tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos, digamos. Si queremos entender la inseguridad, si queremos entender por qué nos afecta más a uno la crisis que a otro, hay que tratar de ver un poco más allá de nuestros narices, de nuestra familia, de nuestro barrio y entender que hay dinámicas muy amplias, económicas, sociales y políticas que nos afectan, ¿verdad? Y que determinan y condicionan nuestras posibilidades. Y muchas veces, lo que podríamos decir, actualmente vivimos una vida cotidiana llena de profundas crisis, de profundas incertidumbres, que uno podría decir que es una vida cotidiana que para la mayoría de las personas está dañada, ¿no? No es una vida virtuosa en la que las personas se desarrollen, ¿verdad? Y esto es así no por culpa de las personas, sino por culpa de las lógicas en las que nos vinculamos, en las que producimos mundo y en las que producimos la economía en la que estamos. Y bueno, que es un poco el espacio que hemos querido pues dar, ¿verdad? Con esta conversación, ¿verdad? Que podamos analizar eso. Entonces, bueno, el tiempo de momento se nos fue, entonces, bueno, vamos a quedar acá, vamos a tratar de, bueno, a seguir conversando, ¿verdad? Más al respecto de esto en otro momento, en otro capítulo de Vivir Mejor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Con mucho gusto. Un placer. Gracias. A todos en casa, les agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy en esta conversación con el sociólogo Pablo Cotto. Los invito a que nos vean todos los miércoles a las 7 de la noche y nuestra repetición los domingos a las 2 de la tarde. Que nos sigan en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Vivir Mejor, canal UCR y nos pueden escribir al correo yoquierovivirmejor.ucr.ac.cr. Hasta la próxima. ¡Gracias!